Eso fue falso, todo eso según mi opinión, porque te lo digo, siempre a mí me contaban las cosas y Mayra es como mi hija, yo la quiero como si fuera mi hija. Me hubiera venido a decir, este me está faltando el respiro, y yo le hubiera dicho su vida, y lo hubiera tratado como se tratara, pero nunca me dijeron nada. Efraín Aguilar niega acoso de Andrés Vice en contra de Mayra Couto en Al fondo hay sitio, ¿eso es falso? Betito, desmintió a Mayra Couto y no cree que haya sido hostigado, principalmente por Andrés Vice durante las grabaciones de la serie. Efraín Aguilar habló acerca de la denuncia pública que realizó Mayra Couto contra Andrés Vice en 2020, como se recuerda la actriz indicó que fue acotada por el actor que interpretó a, Nicolás de las Casas. Como se recuerda, Mayra realizó una serie de acusaciones a través de su cuenta de Instagram, Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido a por ti, no estoy loca y no me lo estoy inventando. Efraín Aguilar habló acerca del tema durante la entrevista que le realizaron en Café con la Cheves, el Pax de Trome. El productor no cree en las acusaciones de Mayra en contra de Andrés Vice. Eso fue falso, todo eso, según mi opinión, porque, te lo digo, siempre a mí me contaban las cosas y Mayra es como mi hija, yo la quiero como si fuera mi hija. Me hubiera venido a decir, este me está faltando el rapero, y yo hubiera dicho su vida, y lo hubiera tratado como se debe tratar, pero nunca me dijeron nada. Y ambos, los dos, tenían confianza conmigo. Mayra subía, inclusive ha hecho obras en el teatro Canón, teníamos confianza con ella. Si hubiera dicho eso, pues yo digo, a mí nunca me informaron nada, no supe nada. Si fue una cosa entre ellos, se discute y que recién me entero yo, porque eso es el libro después que terminó. ¿Entero yo? ¿No? Y entonces... Sobre este tema que se tejió a raíz de una denuncia que hace Mayra. Yo estaba ya afuera, yo ya estaba afuera, cuando me enteré, eso ya había salido yo. Este, no tenía por qué hablar conmigo, en absoluto. Pero, si se hubiera dado, no estoy dudando de la palabra de nadie, creo que hubiera saltado al momento, porque esas cosas no pasan desapercibidas, no pasan desapercibidas. O por lo menos ella lo hubiera comentado con una amiga, y a lo mejor, recién lo dice ahora, puede ser que recién lo dice ahora, porque se siente como más liberal, ¿no? Y, mira.